Hoy vivimos, yo creo, una jornada de gran satisfacción al poder hacer uso de unas instalaciones que han merecido el esfuerzo de este ayuntamiento, porque las obras han sido 100% financiadas por el Ayuntamiento de Bayona y eso hay que decirlo. Eso quiere decir que hay una gran apuesta de este alcalde y de este ayuntamiento por esta escuela, para cubrir una necesidad social y cultural que Bayona tenía derecho a satisfacer. Vuestra banda municipal de música tiene 17 años de edad y en el 2014 va a hacer su mayoría de edad. Y vuestra escuela de música alcanza ya los 23 años de vida. Y como ocurre en todo el Balmiñor, la tradición musical de Bayona es una de las más arraigadas de la provincia y hace honor al apego y la trascendencia de esta tradición cultural en nuestro carácter y en nuestra manera de ser y entender la vida. Porque seguro que ya sabéis que la provincia de Pontevedra es la provincia española con mayor número de bandas musicales después de Valencia. Y vosotros, la banda de música de aquí de Bayona, formáis parte de este récord nacional del que podemos presumir. Y no se entenderían vuestras principales celebraciones folclóricas y culturales sin la participación de nuestras bandas. Ni se comprendería tampoco el sentido pleno de vuestras celebraciones, de vuestras insignas fiestas de Santa Liberata, de la Anunciada o del Carmen, o de vuestros ciclos culturales de verano sin el concurso de la banda de música. Cumplís, además, una función social importante, como es el impartir conocimientos musicales a las niñas y niños de Bayona, lo que significa una participación activa y decisiva en la formación de los jóvenes. Quiero expresaros mi más sincera enhorabuena tanto a los profesores como a los alumnos y también a los representantes de vuestro Consello por haber sabido madurar y por no dejar de crecer con el tiempo. Y también por estrenar este nuevo centro que tanto os servirá para seguir mejorando y para seguir creciendo. Solo quiero deciros que habéis contado y contáis con el apoyo de la Diputación Provincial de Pontevedra para vuestras actividades y que podéis seguir con nosotros. Quiero deciros que la Diputación destina cerca de un millón de euros a la colaboración activa con las escuelas de música de la provincia, con las bandas y con los conservatorios que no dependen de la Junta de Galicia. Y el compromiso de nuestro presidente Rafael Luzán es por todos conocido, es inquebrantable y contaréis con nosotros por mucho tiempo, igual que nosotros sabemos que contaremos con vosotros y disfrutaremos de vuestras actuaciones. Aprovechad y cuidad esta nueva escuela y recibid en mi nombre y en el de la Diputación de Pontevedra nuestra sincera enhorabuena por una brillante trayectoria que estoy segura no ha hecho más que empezar. Aquí hoy es una mañana para mí muy feliz porque siendo el que menos he trabajado en este proyecto, hoy creo que se presenta una de las obras que tiene espíritu, que tiene alma. Y eso se debe fundamentalmente a que completamos unas peticiones que hay del colectivo musical con el presidente, el director de la escuela, con una amplia trayectoria conocida de todos vosotros, una persona plenamente integrada en la actividad cultural del Consejo de Bayona y desde luego alma mater de esta escuela, que a través de los magníficos profesores que disponemos han solicitado y han trasladado al ayuntamiento las dificultades que tenía el anterior edificio y nosotros, lógicamente, debido al incremento cada día mayor de alumnos que quieren hacer actividad, creo que es una de las obras que más llena ese vacío que teníamos. Y, como decía Rubén Vázquez, el aparejador municipal y uno de los que ha hecho el proyecto arquitectónico, con la colaboración también de otras personas del mismo equipo de urbanismo y, lógicamente, dirigidas por la concejala Ana Simón, Moisés y Andrea Otero, me he olvidado ahora del nombre, porque ahora no está trabajando con nosotros, pero ha hecho también una ayuda muy importante para tener este proyecto. Perfecto. Hemos cogido nuestro plan del casco histórico, un proyecto aprobado hace muy poquito tiempo y hemos querido dar ejemplo. El plan del casco histórico lo que busca es mejorar el legado de nuestros antepasados y, concretamente, este edificio se decía que no cumplía un poco lo que debería tener el tema de la cubierta. Además de mejorar esa cubierta, nos ha llevado a que esta sala, que antes era de una altura muy inferior, se ha aumentado ese espacio y, por lo tanto, hemos podido contar con una sala de audiciones en condiciones para que todos los músicos, tanto los alumnos como ya la gente de la banda que no está directamente en la escuela, lo puedan utilizar. Este edificio creo que ha ganado mucho, ha ganado con el esfuerzo de todos los bayoneses para que los alumnos actuales y futuros puedan, digamos, utilizarlo y llevarlo a esta actividad que creemos que es importantísima, que los niños del Valmiñor, porque aquí tenemos representación de los tres ayuntamientos, puedan crecer en la formación musical, pero también crecer como personas. Y creo que en situaciones como la actual, a la gente joven, tenemos que ayudar y colaborar para que esa formación vaya más. Agradecer también a la Concejalía de Cultura, porque aquí siempre vemos los resultados finales y tenemos que decir que la Concejalía de Cultura, María Iglesias, su equipo, aquí tenemos a Raquel, pues lógicamente han sido el engranaje para que todo esto funcione y han estado hablando con el director, frenándolo a veces porque querría igual un despacho mayor que tiene, ya tiene bastante despacho, y esto es broma, y también a la Concejalía de Vías y Obras y Jardinería que también ha colaborado con la terminación. Este es un trabajo de equipo, de mucha gente y lógicamente también se le debe mucho a los alumnos y a sus padres, porque lógicamente ellos han sufrido muchas veces las instalaciones que no eran las adecuadas, las últimas de la Casa Museo de Navegación, que es un edificio noble, pero evidentemente no preparado para esta función, y ya por fin van a tener yo creo que un edificio adecuado, que lleva el nombre de un insigne escritor que veraneó durante muchísimos años en la comarca, y pues estaba aquí en Bayona y que era Torrente Ballester, y ese espíritu queremos transmitirlo a todos vosotros. Desde luego agradeceros muchísimo a vosotros los alumnos, aprovechar bien el tiempo, agradecer a las familias el gran esfuerzo que están haciendo para que sus hijos tengan esta actividad, y por supuesto dar la enhorabuena al director de la escuela y a todo el equipo de profesores que están haciendo una gran labor. No se inaugura todos los días, ni todos los años, y ni siquiera en todos los sitios un edificio dedicado, íntegra y exclusivamente a la música, a la enseñanza musical. Por lo tanto, manifestar nuestra alegría por estas nuevas instalaciones, y en un edificio de que ya tiene un amplio recorrido de años, la Escuela Municipal de Bayona fue fundada en octubre de 1990. Entonces estábamos en otra ubicación, donde hoy consta la Biblioteca Municipal, pero fueron nada más que dos años y ya enseguida nos hemos pasado aquí. Por lo tanto, aquí ya hay una memoria, este alberga recuerdos importantes, y que yo voy a nombrar tres simplemente. Uno de ellos es el primer alumno que le ha sonado un instrumento en este edificio, en este lugar, yo recuerdo perfectamente cómo se llamaba Alejandro Pasos de Belésar. Después vino el primer acorde, que yo lo tengo en mi mente y en mi corazón, de lo que después se llamaría la Banda Municipal de Bayona, que es el grupo de jovencitos que empezaron a ensayar justamente aquí, en este lugar. Y después otro también que tiene relación con una partitura que está mostrada en la entreplanta, no sé si lo habrán visto, que es la suita arribada, y aquí sonó por primera vez y se empezó a hacer la inspiración, por así decirlo, de esta pieza tan célebre en Bayona. Dicho esto, pues vamos a interpretarles una pieza quizás adecuada para este momento. Yo he compuesto, para un momento como el de hoy, la pieza titulada Nuevo Amanecer. Yo también echaré una mano aquí a nuestros compañeros. Y por lo tanto, hago extensiva la enhorabuena a todos los alumnos y a todos los que utilizaremos a partir de ahora este espacio. ¡Felices fiestas! 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 ¡Gracias!